Yo voy pa'lante, con Tommy y con vos vamos a paso gigante Pa' demostrarle que tenemos el arte, no deben subesimar a ningún cantante Chamaque barrio, que no le gusta el comentario Al que muchos le han tirado sin ser necesario Les molesta porque canto como canario Y su estilo secundario copia de mi diccionario Para Enter Crixtor Chama Y su estilo secundario